A las autoridades locales del barrio La Libertad del Centro Poblado de La Punta, en Zapallanga, se les habría ido la mano en la apertura de calles. Demolieron varias viviendas, colmataron las acequias, originando inundaciones en varias casas. No, mira, estamos dando un cumplimiento simplemente al plan de ordenamiento urbano, que está vigente desde el año 1998. Las aguas ingresaron a varias viviendas, originando los naturales perjuicios básicamente en las cosechas de modestas personas, daños que fueron respondidos de esta manera por la autoridad local. No, ninguna vivienda se ha derruido, solamente se están tocando propiedades que son sembrillos, bueno, ya está cosechado, y entonces yo creo que en principio, ellos son comuneros del pueblo y tienen, digamos, una constancia firmada, firmada ya por cada uno de ellos, digamos, en el juez de paz, para la apertura de calles. Por los vestigios y evidencias, todo habría sucedido por la demolición de varias paredes que colmataron un canal de riego. El agente municipal refiere que detrás de esos perjuicios existirían manos negras que pretenderían mellar su gestión de la apertura de calles. Mortificados por los daños, muchos pobladores denunciaron que se estarían cometiendo abusos, ya que la demolición de los predios lo estarían ejecutando sin el permiso y previo acuerdo de las partes. ¡Gracias!